En todas las localidades de nuestra ciudad, es un avance significativo en materia de acceso a la justicia de las comunidades que habitan en la localidad de Suba y especialmente en la UPZ de Niza y en la UPZ Rincón, porque ahí también estamos inaugurando otra casa. Y quisiera remarcar que además de la presencia de la Fiscalía, del CTI, de Medicina Legal, de las Comisarías de Familia, nuestro deber es mantener una presencia aquí en las casas de justicia, de inspectores de policía, de jueces de paz que van a ser elegidos el próximo primero de marzo con votos ciudadanos que tendrán su espacio habilitado aquí, así como las unidades de mediación de las localidades que contribuyen a la resolución de conflictos. Como lo ha dicho el señor alcalde mayor de Bogotá, las prioridades que nosotros tenemos en la Bogotá Humana, que compartimos con la Fiscalía General de la Nación, con la directora Carmen Torres, con la Policía Metropolitana, están centrados también en combatir delitos que tienen impacto en nuestros territorios, entre ellos el microtráfico, entre ellos la violencia que se desarrolla también al interior de nuestras familias y la violencia de género. Pero quisiera enaltecer el trabajo de la alcaldesa de Suba, sin el compromiso de nuestra alcaldesa Marisol, que le puso el corazón y las ganas para contar hoy con dos casas de justicia más en la localidad de Suba, de verdad que no obtendríamos hoy esos resultados. Gracias al tesón, al compromiso a decir, en un mes necesito abiertas esas casas, hoy la Bogotá Humana está inaugurando estas dos casas que están, le permiten a nuestra gente la cercanía con la justicia, el acceso a la justicia y el resolver no sólo el problema de la comisión de delitos a través de la investigación de Fiscalía, sino especialmente la resolución de los conflictos de nuestras comunidades al interior de nuestras familias. Que gracias alcaldesa por ese trabajo, gracias a Luisa que ha sido, que coordina las dos casas y que le puso el corazón y el alma, gracias a las comisarías de familia, a la Fiscalía, gracias al Ministerio de Justicia que también ha acompañado este ejercicio y este esfuerzo, a la integración social, a todas las entidades que hoy hacen posible que esta casa de justicia sea de ustedes, de ustedes como comunidad. Me han contado que los muebles han sido donados por uno, donados por otro y que la comunidad ha traído también sus aportes y eso es importantísimo porque hace que sean casas de justicia con pertenencia, que tienen el amor de la comunidad y que las van a cuidar y a proteger y a estimular para que sirvan para el desarrollo de uno de los derechos fundamentales que es el derecho a la justicia, que es fundamental para los derechos humanos y la construcción de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!